Hola a todos, bienvenidos a otro video. Estamos haciendo un ranking de los duelos con sable de luz de las peleas y solo vamos a considerar la coreografía. Entonces, saludos a Nick Gillard. Prácticamente ya saben cómo es que va a terminar esto, pero esta vez me voy a enfocar solamente en la coreografía, no la nostalgia, no los momentos en la escena, no qué tan importante es para Star Wars en términos de duelo o de lo que está en juego, simplemente la coreografía. Porque no pude averiguar en el último qué es lo que iba a ser. El último fue una mezcla de todo. Este va a ser solo la coreografía. Bien, entonces la coreografía vamos a empezar con, este va en la S, esta a la A, S, quizá en la C diría yo, B para Qui-Gon y Maul en el desierto de Tatooine, Obi-Wan y Grievous probablemente en B, Yoda y Dooku, en... diría que A o B, probablemente B, Yoda y Sirius reciben una A, Anakin y Dooku, si fuera el duelo original que Nick Gillard filmó, sería una S, pero le vamos a dar una A, para la trilogía original, para el duelo entre Vader y Luke en el regreso del Jedi, le voy a dar una... miren, estamos solo con la coreografía, voy a ir con C, para Rebels, Ahsoka contra Vader, si esto hubiera sido en live action, sería definitivamente una... quizá una B, una A, honestamente no recuerdo el duelo entre... Ezra, Kanan y Vader, entonces lo voy a poner donde sea, lo voy a poner... en verdad no recuerdo, no lo sé, entonces será D. Obi-Wan y Vader, coreografía, será una E, Anakin, Obi-Wan, Dooku, episodio 2, lo voy a poner en la... en la A, cuando Anakin se fue contra él, estuvo en otro nivel, no hubo duelo en esta escena, entonces... ni siquiera se tocaron, toda esa película no se tocaron los hables, F, quien es Rey, Rey en el despertar de la fuerza, le voy a dar... una E quizá, Finn y Kylo, una F, y Obi-Wan y Maul, le voy a dar... porque fue muy rápido, veloz, le voy a dar quizá... una C, una B, una C más, fue muy veloz, le voy a dar una C, estuvo a la par con la trilogía original, ¿estoy siendo injusto con la trilogía original? no, está bien, la coreografía se está enfrentando literalmente contra Anakin, Obi-Wan y Duel of the Fates, el duelo con Qui-Gon, Maul y Obi-Wan, esto tiene que ver con cómo estamos comparando todo, es relativo, es como una fanfilm, o... sí, hay fanfilms como la de Starwalkers de Mike Costa que son increíbles, entonces... ese es mi ranking, coreografía solamente, no se ardan al respecto, díganme qué opinan, y comuníquenlo en Twitter. Saludos a Nick Gillard, nos vemos.